El día del padre del 2024 ha sido un verdadero despliegue de ingenio en las redes sociales, convirtiendo esta celebración en una explosión de humor y creatividad. Los memes han tomado un papel protagonista ofreciendo una mirada cómica y a veces irónica sobre cómo se celebra esta fecha comparada con el día de la madre. En plataformas como X, antes conocida como Twitter, se han compartido diversas imágenes y videos que destacan las diferencias humorísticas en cómo se honra a padres y madres. Los memes que han capturado la atención giran en torno a la idea de que, mientras la madre recibe obsequios y muestras de cariño, los padres a menudo deben financiar su propio reconocimiento. Estos compartimentos generan risas y al mismo tiempo incitan a la reflexión sobre el rol del padre en la familia y la sociedad, fomentando un debate sobre la valoración y el aprecio hacia los padres en su día especial. ¡Gracias!